¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean, acaba de llegar mi bebé Reborn, estoy súper contenta porque hoy vamos a estar abriendo esta caja, vamos a ver quién está aquí dentro, estoy súper súper emocionada por conocer este bebecito y bueno pues vamos a abrirla. Y efectivamente, como verán, es rosa, es una niña y estoy tan contenta de recibirla, estoy muy 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 feliz, entonces bueno, esta la compré, la ordené, bueno me la compró mi esposa, la adoptamos, la ordenamos de Etsy, la caja está súper pesada, entonces me emociona saber cómo pesa realmente Y bueno, sí, es una niña, luego les contaré un poquito más sobre esta bebecita, bueno primero que nada vamos a ver qué viene con ella, vamos a moverla un poquito para acá, ahorita la abrimos So, viene esto, sí, felicidades en tu adopción, aquí va un regalito para ti, puedes mojarle y peinarle su cabello con delicadeza y peinárselo de la manera en que quieras, sí porque tiene pelito, les habéis que tiene pelito, dice, así como lo harías con un bebé de verdad, con un bebé newborn, con delicadeza Esta es una reborn de calidad y espero que la ames, así como tanto como yo amé crearla, dice, gracias, enjoy your new baby, que disfrutes tu nuevo bebé Y es de Linda's, Linda's newborn nursery Y vean, viene un pañalito, oh my god, viene un pañalito y tiene rosas, qué bonito Y viene su cepillito con su peine de regalo, ay qué bonito Y vean, viene su brazalete que se le puede poner, así como del hospital, para que se le pueda poner Esto es súper pesada, y viene una bolsa de plástico Que la voy a sacar de la bolsa, qué bueno que venga en bolsa de plástico, normalmente yo sé que los mandan sin bolsa, pero qué bueno porque si se llegara a mojar en el camino o alguna cosa, eso es bueno que la hayan puesto en una bolsa Eso la verdad me da muchísimo gusto, yo de hecho hago eso cuando yo envío juguetes así, me gusta también ponerlos en una bolsa Porque si llega a mojarse el paquete, pues se queda más protegido Ok, y bueno viene esto, vamos a ver qué es, ahorita vamos a la bebecita Ya sé que están emocionados, yo también estoy emocionada, pero bueno, vamos a ver Aquí viene la hoja de los cuidados, dice Baby Care for Reborns, y vienen pues todos los cuidados Entonces bueno, tengo que leer eso muy bien Certificado de nacimiento Y sí, yo pude haberla cambiado nombre, pero me gustó ese nombre Me parece como que Laura y Annie Como yo y Annie Entonces por eso me encantó el nombre Así que bueno, se llama Leilani, no es Laura o La Lani, si es Leilani Así se pronuncia, es A-L-A-L-A-N-I Pero se pronuncia Leilani Y vean sus piecitos Y luego, ella nació el 3 de Enero Que fue el día que yo la adopté, ese mismo día Ella me avisó, porque estaba esperando yo una bebecita así Y me dijo, acabo, estoy a punto de poner una bebecita Porque ya había visto otra, yo estuve a punto de ordenarla Pero como que no me convencía, no sentía que era la bebé perfecta Entonces ella me dijo, acabo de poner una bebecita que creo que te va a gustar Y la vi y dije, ella es, ella es la que quiero Entonces, nació ese mismo día Enero 3 del 2019 Pesa 4 libras, 2 onzas Es de 19 pulgadas Y nació a las 5 y media de la mañana ¡Qué bonito! Viene este gorrito Que creo que la ropita ella la hace Porque estaba viendo en todos los bebés Reborns que ella vende Traen ropita así como tejida Entonces creo que ella teje eso No lo pregunté, pero estoy casi segura que ella teje todo esto Lo viene en un gorrito Y viene su chupón magnético Porque ella tiene chupón magnético en su bojita Y ahora sí, vamos con la bebecita ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la cobija! Vean, trae este Tortuguitas, pajaritos, mariposas Conejitos Ahí vean, también trae este Snails ¿Cómo se dicen snails? ¿Caracoles? Vean sus piernitas Espero que alcancen a ver el detalle Vean, ella es de piernas de 3 cuartos Por eso es que se le ve la telita aquí Este... Vean sus zapatitos Le voy a quitar un zapatito para que vean sus piecitos ¡Oh my gosh! ¡Vean qué belleza! Alcancen a ver Espero que estén viendo Sus piecitos ¡Qué bonito! Me super encanta Y ahora, ve una mano Vean su manita Vean, qué bonito Está super, 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 este... Bien pintada Y vean, se le mueven sus deditos Me encantan sus uñas Cómo se las pintaron Vean, su otra mano ¡Ay! Y viene con una pulserita ¡Ay! ¡Qué bonito! Dice hecha con amor Trae una pulserita que dice hecha con amor Le voy a quitar la pulserita para que vean su pulserita Vean, trae una pulserita que dice Made with love Hecha con amor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y ahora sí están listas para conocerla ¡Yo también! ¡Vean eso! ¡Oh my gosh! ¡Está tan bonita! Trae su cabellito aplastadito Porque obviamente pues estaba... Pero trae su cabellito bien bonito Trae pestañitas ¡Vean eso! Ella les comentaba Ella es una... ¡Ay, su pancita! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Ella es una Cheyenne Del Kit Cheyenne Y les comentaba que batallé para escoger una Porque tenía varias Y... Pero una era rubia Yo no quería rubia Luego tenía otra Que era... Le voy a sacar la cámara Para que la puedan ver mejor ¡Vean qué bonita está! Luego tenía otra Que estaba muy, muy, muy rosa De sus piernitas Y no me gustaba eso Me acabo de convencer Pero vean qué bonita ¡Está preciosa! ¡Oh my gosh! Y trae su cabellito negro Me súper encanta Y les digo que tenía... Tenía varias muy bonitas Este... Tenía unas... Tenía una que era con cabellito negro también Pero tenía ojos azules Yo no quería con ojos azules Entonces ella está perfecta Porque yo quería una bebecita Que estuviera de piel un poquito más oscura Porque yo no soy de piel blanca Yo creo que hay una bebé güerita Quería, prefería una bebé Con un color de piel Más, este... Parecido al mío Entonces, este... Simplemente... O sea, igual estaba súper linda Las otras que vi Pero eso es un simple gusto Este... Que quería algo... Algo así Con el que quería con cabello real Quería con ojos cafés Entonces, vean Tiene sus ojos cafés Tiene pestañitas Me encanta que tiene pestañitas reales ¡Vean! ¡Vean que tiene pestañas! Tiene pestañas Tiene sus ojitos cafés ¡Vean su boquita! ¡Qué bonita está pintada su boquita! Sus manitas ¡Ay! ¡Me encanta! Y bueno, ella es Leilani Y bueno, vamos a... A ver Le quitamos esto ¡Su cabellito! ¡Qué bonito! Y yo la quería con cabello Porque yo cuando nací Yo nací con mucho cabello Y cuando nació Junior A mi niño Junior También él nació con mucho cabello Entonces yo quería una bebecita con cabello Yo no quería una bebecita sin cabello O con poquito cabello Yo quería una bebecita con mucho cabello Porque... Pues simplemente... Por simple gusto Porque les digo ¡Vean que bonita se ve con su gorro! Están perfectamente pintadas Vean Pero se ven tan reales Está muy, muy, muy bien pintada Me encanta Me encanta Y así como que lo veo Junior Junior Con mucho cabello Entonces yo quería una bebé Con mucho cabello Y pues ella está perfecta ¡Está perfecta! Me encanta esta bebecita Y bueno, viene con este moñito Como vieron Este... Trae este moñito Y bueno, trae esta gorra Y vean Como un bebé de verdad Se le tiene que detener la cabeza Porque vean Si le hago así Se le cae para atrás Porque ella es como una bebecita Y vean Trae unos moñitos acá ¡Ay! Está tan linda ¡Oh my gosh! ¡I love her! ¡Qué bonita! So sí Ella es un kit Cheyenne Ay, déjenme ver Qué tamaño de pañal usa A ver si dice aquí Ah, tamaño Tamaño recién nacido Tamaño newborn Es el tamaño de pañal Que ella usa Y trae cabellitos Pero yo creo que esos cabellitos Es porque de donde le estaba Ella poniendo el cabello Porque el cabello Como les digo Es injertado El cabello no es pegado Nada más Es injertado Entonces está perfecta ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y ella Por lo que vi Ella usa ropita De 0 a 3 meses Creo que la de 3 meses Sería un poquito muy grande Para ella Pero de 0 a 3 meses Creo que va a estar perfecta Fue el tamaño Que ella dijo Que le quedaba Y les digo Yo la compré La ordenamos a través De De Etsy Y pues ahí podrán ver En la cajita de información Voy a dejar Este El link Yo no soy patrocinada Por ella Nada Para nada Yo la compré La compré Por simple Porque me encantó Porque después de buscar Mucho Mucho tiempo Encontré La que yo quería Entonces sí Les digo Ya nada más les aviso ¿Por qué? Porque realmente Es un trabajo muy buen hecho Y muy bien hecho Entonces por eso Es que Les voy a decir Quién Dónde la compré Entonces en la cajita de información Van a encontrar El link De la tienda de ella Y ahí podrán ver Precios y todo Para que tengan una idea Cuánto ella costó Y todo Pero estoy fascinada Esta es Leilani Es la nueva bebecita Del canal Así que pues Esperen videos con ella ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Hola! Vamos a poner Sucuchupón No le puse Sucuchupón ¡Ay! ¡Qué bonito! Tiene un magnet Entonces sí Estoy así Para ponerle su chuponcito Con un magnet ¡I love her! Entonces sí Ella es la nueva bebecita Del canal Y se llama Leilani ¿Están listos Para jugar conmigo? A mí me gusta jugar ¡Me encantas Leilani! ¡Bienvenida! ¡Bebecita! ¡Bienvenida! ¡Me encantas! Sí Está súper linda Me encantan sus manitas Cómo están pintadas Y todo ¡Ay! Yo sé este video Yo creo que ya sé Si soy bien largo Pero la verdad Es que estoy fascinada Estoy muy 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 contenta De tenerla Y está muy pesadita Está muy pesadita Y les digo She was what I wanted She was As soon as I saw her I knew She was it And she's perfect Thank you so much Así que Pues Luego nos vemos Mis hermosos Voy a Jugar un poquito Con esta bebecita La voy a abrazar mucho Porque está bien bonita Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye Bye Chau Chau Chau